Buenas tardes Buenas tardes Bien Bueno, el primero por si no leyeron el mensaje que mandé al canal de de Telegram pues subí la clase correspondiente a y reglas compuestas el día de ayer más que todo la introducción de las reglas y los trago también con un par de ejemplos entonces en resumen la clase de ayer era para explicar estas dos fórmulas de aquí que son la regla compuesta del del trapecio y la regla compuesta de Simpson son las dos que nos interesan entonces para saber de dónde vienen qué significa cada una de sus partes está en ese video de ahí hoy vamos a aplicarlas más que todo y analizar o acotar estos errores y vamos a introducir un un término que es de mucha utilidad cuando estudiamos aproximación de integrales entonces vamos a ver vamos a aproximar esta integral utilizando n igual a 6 y vamos a analizar el término del error utilizando estas dos reglas compuestas para aproximar la integral entonces primero como vamos a analizar los errores vamos a necesitar las derivadas así que antes de empezar me tomé la libertad de hacer las derivadas de esto hasta el cuarto orden para utilizarlas en la medida que sean de necesidad entonces bueno tenemos esto las derivadas ahora vamos a hacer las aproximaciones entonces primero vamos a hacer la regla del trapecio compuesta entonces la regla del trapecio compuesta necesitamos antes de empezar tener definidas unas cosas ¿quién es mi extremo izquierdo? mi extremo izquierdo es 0 mi extremo derecho es 1 mi n es 6 como me dice el problema mi h es b menos a entre n o sea 1 menos 0 entre 6 o sea un sexto y por último vamos a ver nuestros nodos entonces x0 sería 0 x1 sería un sexto x2 dos sextos y en general pues en realidad nosotros podemos darnos cuenta que al final de cuentas en lugar de escribirlos todos podríamos resumir todo eso escribiendo que j6 es j6 y j pues va a ir desde 0 1 2 hasta 6 si pues x0 sería 0 entre 6 o sea 0 x1 sería un sexto x2 dos sextos así hasta x6 que sería 6 sextos que es 1 entonces ya con todo esto definido podemos plantear la fórmula de la regla compuesta para el trapecio que es la siguiente esta fórmula me indicaría que esta integral de 0 a 1 de en este caso es x e a la menos x al cuadrado de x esto pues sería igual a h medios de x2 la función evaluada en los extremos o sea sería esto evaluado en 0 el de la izquierda sería 0 por e a la menos 0 al cuadrado que eso nos va a quedar 0 luego es dos veces la suma de la función evaluada en cada uno de los nodos internos y con internos me refiero a que si tenemos en mente el intervalo que aquí está x0 aquí está x6 aquí está x1 x2 x3 x4 y x5 entonces con los nodos internos me refiero a todos estos de aquí todos los que no son extremos entonces la función evaluada en todos los nodos internos sería 1 por e a la menos 1 al cuadrado más 2 por e a la menos 2 al cuadrado más 3 por e a la menos 3 al cuadrado y más permítanme aquí solo estoy cometiendo un pequeño error y es que no estoy colocando el entre 6 o sea es en los nodos 1, 2, 3, 4 y 5 pero los mismos nodos son estos no son los números son los 3, 4, 5 entonces sería en el nodo en el nodo 1 es 1 sexto por e a la menos 1 sexto al cuadrado ahora en el segundo nodo es 2 sextos o sea 1 tercio por e a la menos 1 tercio al cuadrado luego en el nodo en el 3 x3 sería 3 sextos o sea 1 medio por e a la menos 1 medio al cuadrado y ahora vamos al nodo 4 4 sextos son 2 tercios vamos a ver vamos a ver permíteme un poco quitar esto de aquí ahí está 2 tercios e a la menos 2 tercios al cuadrado y el último nodo sería el x5 que ese sí pues es 5 sextos por e a la menos 5 sextos al cuadrado entonces todo esto lo queda multiplicado por 2 faltaría sumarle la función en el extremo derecho que sería 1 por e a la menos 1 al cuadrado y esto sí es toda la aproximación del integral y el término del error que lo voy a escribir acá abajo solo para voy a hacer así ahora creo que para no interrumpir el otro ejercicio creo que mejor voy a correr todo esto un poquito a la izquierda voy a correrlo un poquito para acá y voy a pegar estos términos un poco más más o menos por ahí creo que está bien ok y el término del error pues lo voy a crear acá abajo que sería menos h a la 3 entre bueno aquí lo tengo escrito ¿verdad? perdón h al cuadrado por b menos a o sea aquí sería h al cuadrado por b menos a o sea 1 en este caso entre 12 por la segunda derivada devaluada en algún nu donde ese nu está en intervalo de a a b y pues ahora solo hay que meter todo esto en calculadora para obtener la aproximación entonces aquí lo que nos quedaría es un sexto entre 2 sería un doceado de toda la aproximación que nos genere esto esto pues nosotros lo podemos hacer en la calculadora y pues vamos a ver cuánto nos da sería 2 por voy a hacerlo yo ahorita en calculadora y sería un sexto por e a la menos un sexto al cuadrado más un tercio por e a la menos un tercio al cuadrado o sea la noveno más un medio por e a la negativa un medio al cuadrado más dos tercios por e a la menos dos tercios al cuadrado o sea negativo cuatro novenos y por último cinco sextos por e a la negativo cinco sextos al cuadrado serían veinticinco sobre treinta y seis todo esto por dos más uno por e a la menos uno y pues todo esto todo lo que está dentro del corchete grande este de aquí me queda tres puntos setenta y cinco cuarenta y seis cero uno entonces igual si de repente este cálculo está malo pues solamente es de corregirlo aquí solamente lo estoy haciendo un poquito rápido para estar con el resultado si ustedes lo realizan y ven algún error me lo hacen saber y bueno voy a hacer ya la aproximación esto ya sería aproximadamente igual a y voy a hacer una segunda aproximación al dividir esto entre doce que sería entonces cero punto treinta y uno veintiocho ochenta y tres entonces esta es la aproximación usando la regla del trapecio compuesta con seis nodos perdón con seis intervalos entonces ahora vamos a analizar el error el error es el valor absoluto de esta expresión de aquí h al cuadrado sobre doce b menos a era uno y la segunda derivada evaluada en eta perdón bueno si de hecho llevo todo este rato diciéndole no pero creo que no era este esta es eta ahora que lo recuerdo igual disculpen aparentemente mi griego no es tan bueno pero esta es la función esta es la letra eta y la vamos a evaluar en la segunda derivada que es esta de aquí sería e a la menos z al cuadrado por negativo 6 z más 4 eta a la 3 sería eta a la 3 ok vamos a aproximar perdón vamos a acotar este error de aquí lo primero que vamos a hacer es reemplazar este h cuadrado por el valor que es que es un sexto y vamos a separar este producto de aquí en dos valores absolutos independientes entonces que vamos a tener el h es un sexto entonces es un sexto al cuadrado es uno entre 36 uno entre 36 por 12 así lo voy a escribir o si gustan uno entre 6 al cuadrado por 12 por valor absoluto de e a la menos eta al cuadrado por valor absoluto de menos 6 eta más 4 eta a la 3 y hay que acotar esto de aquí recordemos que eta está en el intervalo de 0 a 1 esta función e a la menos e a la menos cualquier cosa que está aquí como esto de aquí adentro es una función creciente esto de aquí es una función creciente y esta es una exponencial negativa entonces al final de cuentas toda esta exponencial es una función decreciente es decir que el valor más grande se obtiene cuando tenemos el valor más pequeño así que esto es menor o igual que 1 entre 6 al cuadrado por 12 esto se acota como 1 y falta acotar esto de aquí entonces lo que vamos a hacer es que aquí podríamos nosotros separar esta expresión utilizando la desigualdad triangular pero como aquí tenemos un negativo y un positivo no es conveniente porque seguramente vamos a obtener un valor más pequeño si utilizamos el teorema del valor extremo es decir tenemos g de eta y como es un polinomio lo vamos a hacer en realidad más que todo porque es un polinomio g de eta igual a 4 eta a la 3 menos 6 eta la derivada g de eta prima sería 12 eta al cuadrado menos 6 igualado a 0 esto pues nos deja dos soluciones y despejando de aquí sería a ver eta cuadrado que haría un medio entonces sería más o menos raíz de un medio o sea más o menos raíz de 2 entre 2 eso ya racionalizándolo la parte negativa no nos interesa porque estamos en el intervalo de 0 a 1 así que para g tenemos 3 candidatos a ser el máximo g de 0 g de 0 g de 1 que sería negativo 2 pero recuerden que va en valor absoluto así que también cuenta y g de positivo raíz de 2 entre 2 que esto sería vamos a ver sería 4 por raíz de 2 entre 2 a la 3 menos 6 por raíz de 2 entre 2 y me da negativo 2 punto 82 y bueno como ocupamos más decimales verdad 2 punto 82 84 27 o sea que el máximo ocurre aquí en este valor que por cierto tenemos que cerciorarnos de que 1 entre raíz de 2 sea un número entre 0 y 1 pero eso pues va a quedar garantizado solamente digo que siempre hay que cerciorarse de que el valor que nos dé aquí esté en el intervalo en este caso si lo está y al aplicar el valor absoluto aquí se obtiene el máximo perdón aquí se obtiene el máximo y el máximo sería 2 punto 82 27 84 27 así que esto sería menor igual que el valor absoluto de negativo 2 punto 82 84 27 y al final de cuentas esto no sería igual sería aproximadamente 2 punto 82 2 punto 82 84 27 entre 6 al cuadrado por 12 y esto nos da 0.006 547 que es un error bastante bueno la verdad si podemos decir que el integral da esto con esta precisión tenemos una muy buena aproximación al menos para al menos es una precisión de los primeros dos decimales así que bastante bueno y observen que si hubiésemos hecho lo que se suele hacer de utilizar la la regla de o la ¿cómo se llama? la desigualdad triangular aquí y hubiésemos tenido la suma de 6z más la suma de 4eta a la 3 al final cada uno de esos hubiese quedado en valor absoluto perdón hubiese quedado que alcancen el máximo en eta igual a 1 entonces hubiese quedado 6 más 4 o sea que hubiese quedado 10 y para no hacerles más larga la historia si lo hubiesen hecho si lo hubiésemos hecho por desigualdad triangular el error nos hubiese quedado 10 entre 6 al cuadrado por 12 es decir en ese caso hipotético el error nos hubiese quedado 0.023148 claramente una diferencia notable esto es 10 veces más o como 5 veces más pero es una cifra decimal menos de precisión entonces esas son las ventajas y desventajas de usar la regla la desigualdad triangular la ventaja es que hace que la cota del error sea más sencilla la desventaja es que crea una falsa una falsa idea de no precisión porque en realidad esa aproximación es muy buena aquí tenemos la cota del error pero aquí estamos diciendo que en realidad no es tan buena la aproximación porque puede haber este error entonces como solo es una cota entre más pequeña sea la cota pues mejor para la credibilidad de nuestra aproximación entonces igual si solamente es para rellenar un requisito de examen pues se puede hacer así pero lo ideal es que se hiciera de esta manera entonces por eso pongo énfasis en ello y ahora pues vamos a hacer lo mismo pero con la regla compuesta del trapecio entonces inciso B para trapecio esta integral de c va a 1 de x e a la menos x al cuadrado sería igual a h entre 3 luego la función evaluada en el extremo izquierdo o sea 0 por e a la menos 0 al cuadrado esto de nuevo da 0 y aquí es donde es más conveniente tener a la vista el intervalo con cada uno de los de los nodos aquí está x0 y aquí está x6 entonces aquí en medio va a estar x3 aquí x1 x2 x4 y x5 entonces de aquí sucede que estos nodos internos la forma en la que aparecen va a ser la siguiente entonces de los nodos internos aquí vamos a poner más dos veces la suma de la función evaluada en todos los nodos internos que son pares o sea en x2 y en x4 entonces sería recuerden que x2 como estamos trabajando con los mismos valores básicamente estos datos de aquí los iniciales son los mismos porque esto no depende la regla no depende de perdón al revés estos datos no dependen de la regla como tal entonces vamos a usar esos mismos x2 es dos sextos o sea un tercio por e a la menos un tercio al cuadrado más dos sextos perdón cuatro sextos o sea dos tercios por e a la menos dos tercios al cuadrado y estos son los únicos dos pares que son nodos internos ahora esto es por cuatro perdón más cuatro por la suma de la función evaluada en los nodos internos impares aunque decir nodos externos impares en este contexto no es necesario afirmar de que son internos porque siempre que estamos trabajando la regla compuesta del trapecio lo de nuestros nodos externos o los de o los extremos van a ser nodos con índice par eso ya es por regla eso lo discutimos en la sección de la teoría del video que correspondía a la clase de ayer y bueno entonces vamos a evaluar en estos tres que sería un sexto por e a la menos un sexto al cuadrado más tres sextos o sea un medio e a la menos un medio al cuadrado más el de x5 que sería cinco sextos por e a la menos cinco sextos a ver ahí está al cuadrado estos son los que han multiplicado por cuatro y le agrego la función evaluada en el nodo de la derecha sería entonces uno por e a la menos uno al cuadrado y el término del error en este caso es h a la cuatro por b menos a que en este caso nos quedaba uno entre 120 perdón es 180 que creo que aquí le había puesto 120 en la que les mostré el resumen pero 180 por la cuarta derivada evaluada en eta entonces nuestra aproximación voy a hacerla en parte más pequeña ahora para no trazarlo de un solo pero sería un sexto entre tres o sea uno sobre dieciocho nomás dos veces voy a sacar este cálculo de aquí es un tercio por e a la negativo un tercio al cuadrado o sea negativo un noveno más dos tercios por e elevado a la negativo dos tercios al cuadrado o sea negativo cuatro novenos y eso nos termina dando 0.725733 aproximadamente claro y luego cuatro por toda esta evaluación de aquí que sería un sexto por e a la negativo un sexto o sea y sería vamos a ver e a la negativo uno sobre treinta y seis más medio por e a la y un medio cuadrado o sea negativo un cuarto más cinco sextos por e elevado a la negativo cinco sextos al cuadrado o sea veinticinco sobre treinta y seis y esta parte nos queda cero punto noventa y seis setenta y seis veintiocho más y esta última pues es simplemente e a la menos uno que a la menos uno es cero punto treinta y seis setenta y ocho setenta y nueve entonces esto ya lo podemos hacer de un solo es uno entre dieciocho por dos veces punto setenta y dos cincuenta y siete treinta y tres más cuatro veces punto noventa y seis setenta y seis veintiocho más punto treinta y seis setenta y ocho setenta y nueve y eh en el corroborar si da un valor parecido así que no creo haberme equivocado en el cálculo es cero punto treinta y uno sesenta y uno eh cero tres entonces comparándolo con la aproximación anterior es cero punto treinta y uno veintiocho ochenta y tres y aquí es cero punto treinta y uno sesenta y uno cero tres eso está dentro de lo que esperábamos puesto que aquí en el error habíamos analizado que las primeras dos cifras iban a estar bien y pues como la regla de Simpson es perdón aquí le volví a poner trapecio y era Simpson como la regla de Simpson compuesta y se espera que sea más precisa que la del trapecio entonces deberían de concordar ahora vamos a ver vamos a analizar el error para ver qué tanta precisión ganamos ahora entonces el error es el valor absoluto de h a la cuatro o sea h a la cuatro sobre ciento ochenta por la cuarta derivada de valorada en eta la cuarta derivada era e a la menos eta al cuadrado por al final quedaba dieciséis eta menos ochenta eta a la tres más dieciséis eta a la cinco entonces es sesenta menos ochenta dieciséis ochenta eta a la tres más dieciséis eta a la cinco ok entonces esto va a ser igual a un sexto a la cuatro por un ciento ochenta acá abajo e a la menos eta al cuadrado y esto de aquí sesenta eta menos ochenta eta a la tres más dieciséis eta a la cinco y vamos a hacer el mismo procedimiento para cotada esta constante la escribo igual como está ahí esto estaría cotado por uno por la misma razón de lo que hablamos antes y ahora hay que acotar esta parte de acá entonces g de eta es sesenta eta menos ochenta eta a la tres más dieciséis eta a la cinco si nosotros hacemos la derivada g prima de eta sería sesenta menos doscientos cuarenta eta al cuadrado más ochenta eta a la cuatro igualado a cero entonces aquí nosotros podemos dividir entre diez de hecho entre veinte si dividimos entre veinte nos queda tres menos doce eta al cuadrado y entre veinte quedaría aquí cuatro eta a la cuatro entonces será que queda algo algo sencilla este trinomio cuadrado bueno la factorización por tanteo me parece que no sí creo que no entonces vamos a ver el eta cuadrado sería entonces doce más menos raíz de ciento cuarenta y cuatro menos cuatro por cuatro por tres noventa y seis entre ocho eta cuadrado sería entonces doce ahora vamos a ver ciento cuatro menos cuatro por cuatro por tres noventa y seis aquí quedaría noventa y seis y raíz de noventa y seis es cuatro raíz de seis entre ocho o sea que eta cuadrado serían a ver entre doce son son cuatro perdón tres medios más menos aquí sería un medio de raíz de seis entonces aquí estos tres medios la parte positiva no nos interesa porque se sale el intervalo entonces nos quedaría que eta es tres medios menos un medio de raíz de seis raíz cuadrada que esto para fines de poderlo calcular y poderlo utilizar a ver sería punto cinco menos perdón uno punto cinco menos punto cinco de raíz de seis y raíz cuadrada de esto es aproximadamente cero punto cincuenta y dos cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho y pues aquí pues no le tengan miedo a una simple cuadrática porque aunque aquí esta no quedara sencilla de resolver no quedan enteros no hay problema la hacemos ya entonces ¿cuál sería el máximo? tendríamos g de cero que sería igual a cero g de uno evaluándolo en uno esto quedaría menos a ver sesenta menos ochenta es menos veinte más dieciséis quedaría cuatro y permítame bueno ahora evaluemos g en esta eta de aquí en cero punto cincuenta y dos cuarenta y seis cuarenta y ocho y esto sería aproximadamente ¿cuánto? a ver sesenta por cero punto cincuenta y dos cuarenta y seis cuarenta y ocho menos ochenta por cero punto cincuenta y dos cuarenta y seis cuarenta y ocho a la tres más dieciséis por cero punto cincuenta y dos 46, 48 a las 5 y quedan 20.56 19, 03 entonces el máximo ocurre en este valor y es esto entonces este es el valor que colocamos aquí 20.5619, 03 y esto pues va a ser menor, esto va a ser aproximadamente entre 6 a la 4 por 180 un número bastante muy pequeño, sería 0.00 0088 es una precisión de 4 decimales en este caso y pues ahí está en este caso en particular si hubiésemos usado desigualdad triangular tendríamos un error aún más pequeño pero en este caso el problema sería que tendríamos una falsa sensación de precisión porque en realidad nuestra aproximación no es tan precisa como lo tendríamos así bueno, lo que nos queda es igual hay que revisar este dato para estar seguros de que está bien calculado pero bueno entonces tenemos esto una precisión muy buena bueno ya si lo quieren comparar en última instancia pueden encontrar la antiderivada de esa función que sí la tiene y evaluar la integral para ver cuánto queda entonces bueno básicamente toda esta parte de integración es evaluar la función y lo más complejo podría ser este análisis del error pero que eso es algo que ya vimos en el primer parcial básicamente entonces la verdad este tema de integración yo desde que cursé la asignatura lo miré bastante sencillo sobre todo la idea es poder utilizar las fórmulas entenderlas a plenitud y aquí es 180 y por eso es que desde que hace un video aparte una clase aparte para explicar las fórmulas cómo entenderlas cómo leerlas por qué aquí va N medios por qué aquí va este otro cómo utilizarlas entonces si no lo han visto si les recomiendo altamente que lo vean porque ahí les explico mucho más detenidamente cómo surge cada término de hecho de todo esto de arriba la dedujimos completamente y bueno eso y en el libro aparece cómo está cómo deducir completamente esta de abajo así que ahí también la pueden revisar ok ahora en esta segunda parte de la clase que va a ser algo corta vamos a determinar el grado de precisión de esta fórmula de cuadratura entonces aquí hay sólo un pequeño una pequeña situación que tener en cuenta y es que qué es esto de grado de precisión esto es un concepto muy sencillo y les explico ahora el grado de precisión no es nada más que el entero N entero no negativo N que es el más grande para el cual la fórmula de cuadratura es exacta para estas funciones de este tipo para todos los K desde 0 hasta S o sea que si yo en lugar de F en mi en fórmula de cuadratura lo cambio por X a la 0 X a la 1 X a la 2 cualquiera de esas bueno de hecho por todas hasta X a la N entonces el error me va a dar 0 es decir que la integral me da el valor exacto entonces ese es uno de estos grados de precisión entonces todas las fórmulas de cuadratura tienen grados de precisión la regla del trapecio tiene su grado de precisión la regla de Simpson tiene su grado de precisión y la regla de tres octavos de Simpson pues también tiene su grado de precisión y pues la idea de esta noción de grado de precisión es que entre más grande sea el grado de precisión entonces mejor sea la aproximación como una forma de compararla entonces vamos a poner en práctica la determinación de ese concepto con este ejemplo de acá vamos a determinar el grado de precisión de esta fórmula de cuadratura que observenla muy detenidamente porque a lo mejor mañana se les hace familiar y bueno solución entonces aquí determina el grado de esta fórmula de precisión entonces ¿qué hacemos nosotros? pues primero hacemos f de x igual a 1 que corresponde a x a la 0 y lo igualamos aquí y vemos si se cumple o no entonces la integral de menos 1 a 1 de 1 de x debería de quedarnos igual a 1 la función evaluada en negativo a raíz de 3 sobre 3 o sea 1 en este caso más la función evaluada en positivo a raíz de 3 sobre 3 que en este caso sería 1 también entonces esta integral es simplemente x de menos 1 a 1 lado derecho tenemos 2 esto nos queda 1 menos negativo 1 igual a 2 y pues ya aquí podemos ver de que si se cumple entonces bien significa que para k igual a 0 cumple ahora esto corresponde a k igual a 0 ahora vamos a hacerlo para k igual a 1 o sea que vamos a probar con nuestra función igual a x a la 1 o sea y hacemos la misma prueba nuestra integral de 0 perdón de menos 1 a 1 tiene que estar pendiente aquí de cuáles son los límites del intervalo o el límite del integral o el intervalo de interés entonces es esta integral y debe ser exactamente igual a esta parte de aquí que sería en este caso como la función es x sería negativo raíz de 3 perdón raíz de 3 sobre 3 más positivo raíz de 3 sobre 3 entonces aquí tenemos un medio de x al cuadrado evaluado en desde menos 1 a 1 y debe de quedarme 0 y pues esto es un medio por 1 al cuadrado menos un medio por menos 1 al cuadrado que menos 1 al cuadrado es lo mismo que 1 al cuadrado así que esto se cancela queda 0 y al lado izquierdo debería quedarnos igual a 0 así que también se cumple y tenemos que seguir así hasta que encontremos el primero que falle entonces ahora veamos con k igual a 2 f de x igual a x al cuadrado integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado de x y aquí sería menos raíz de 3 sobre 3 al cuadrado más raíz de 3 sobre 3 al cuadrado y vamos a comparar aquí nos queda un tercio de x a la 3 he hablado de menos 1 a 1 y aquí nos queda raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3 sobre 3 perdón sería un tercio verdad ya simplificado quedaría 3 entre 9 más un tercio esto de aquí pues es un tercio evaluado en 1 menos un tercio evaluado en 1 digo multiplicado por 1 un tercio multiplicado por menos 1 a la 3 esto da 2 tercios y pues al lado izquierdo no es difícil ver que ya son 2 tercios así que aquí ya se cumple entonces hay que ahora probar con k igual a 3 y espero yo que aquí termine la verdad no sé exactamente cuál es el grado de precisión pero ahorita vamos a verlo k igual a 3 la integral de x a la 3 de menos 1 a 1 y aquí sería esto a la 3 más aquí va positiva esto a la 3 vamos a ver aquí esta integral es un cuarto de x a la 4 aquí va de menos 1 a 1 y aquí hay una forma sencilla de hacerlo sin encontrar todo el cálculo y es ver que esto nos va a quedar negativo raíz de 3 sobre 3 a la 3 más raíz de 3 sobre 3 a la 3 estos dos se van a cancelar así que a la derecha tengo 0 y a la izquierda aquí pues técnicamente también podríamos hacer algo similar esta en sí esta era la integral de una función impar en un intervalo alrededor simétrico alrededor de 0 así que también daba 0 pero esto es un cuarto de 1 al cuadrado a la 4 menos un cuarto de menos 1 a la 4 que también se cancela así que también cumple para acá igual a 3 vamos a ver k igual a 4 se haría evaluar en f de x igual a x a la 4 y tal vez aquí ya para entonces menos 1 a 1 de x a la 4 de x menos 1 a 1 de 3 sobre 3 a la 3 perdón a la 4 ahora más y ahora es raíz de 3 a la 3 a la 4 ok esto sería un quinto de x a la 5 he hablado de menos 1 a 1 aquí sería al hacer toda la simplificación quedaría aquí un noveno más un noveno y pues aquí ya voy viendo de que si va a quedar distinto porque aquí nos va a quedar un quinto por 1 a la 5 menos un quinto por menos 1 a la 5 entonces a la derecha nos da 2 novenos y podemos revisar rápidamente que aquí a la izquierda nos da 2 quintos y aquí ya no se cumple la igualdad eso que significa que nuestro grado de precisión era el anterior nuestro grado de precisión aquí es 3 entonces el procedimiento para determinar el grado de precisión es sencillo porque estará haciendo lo mismo todo el rato solo que hay que ir subiendo desde 0 hasta el primero que fallemos una vez encontremos el que falla significa que el grado de precisión es el anterior entonces grado de precisión solo para concluir precisión es 3 eso es decir mucho de hecho ustedes pueden revisar la y si no me equivoco el grado de precisión de la fórmula del trapecio es simple es de 1 y el grado de precisión de la regla de Simpson me parece que es 2 y es curioso que simplemente una pequeña suma escogiendo los valores adecuados me da una y en este intervalo obviamente el intervalo aquí es muy importante con con ese pequeño detalle y una pequeña suma podemos nosotros aproximar esta integral con un grado de precisión de 3 entonces imagínense que les hubiesen dicho es que toda integral que es una integral de un polinomio cualquiera si es de grado menor que 3 entonces solo tienen que evaluar en dos puntos y ya tienen el resultado parece un poquito ficticio pero es cierto porque es lo que acabamos de demostrar acá entonces básicamente el concepto es ese y pues para hacer un ejercicio más de esto último vamos a determinar los valores de estas constantes c1 x0 y x1 de tal forma que esta esta fórmula de de cuadratura tenga el grado de precisión más grande posible entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a empezar con k igual a 0 tiene que cumplirse porque si no se cumple ni para k igual a 0 entonces los demás de hecho no interesan entonces vamos a ver cuando k es igual a 0 vamos a evaluar vamos a ver la fórmula de cuadratura como f de x igual a 1 entonces tenemos la integral de c1 de 1 de x y eso debe ser igual a un medio de f en este valor que no conozco pero la función es 1 así que esto me va a dar 1 más c1 por la función en este valor que no conozco pero como la función es constante entonces tengo esto de aquí el lado izquierdo es fácil ver que da 1 y pues el lado derecho da un medio más c1 para que sean iguales c1 debe de ser un medio ok entonces y si c es un medio entonces se va a cumplir que es por lo menos de grado 0 ahora vamos a ver para acá para acá igual a 1 f de x igual a x entonces la integral de 0 a 1 de x tx debe ser igual a un medio de f en x0 en este caso f de x es x así que sería x0 más c1 que ya encontramos que es un medio por f de x1 que en este caso daría x1 entonces el este integral no es nada complicada es un medio de x al cuadrado de un lado de 1 a 0 nos da un medio igual a esto de aquí y esto aunque no nos da el valor específico de x0 o x1 nos da una ecuación importante y es que 1 es igual a x0 más x1 eso lo tenemos así que si nosotros ponemos esta condición a x0 y a x1 va a ser de grado 1 por lo menos así que vamos a ir creciendo vamos a probar ahora con k igual a 2 que sería validar la regla de la cuadratura numérica con x cuadrado y lo que se espera aquí es obtener otra otra condición para luego encontrar los valores sería de c1 de x al cuadrado de x y aquí sería entonces un medio de f de x0 o sea x0 al cuadrado más un medio de x1 al cuadrado o sea f de x1 esta integral evaluada de 0 a 1 es un tercio un tercio de x a la 3 evaluado de 0 a 1 es un tercio y aquí nos queda esto voy a pasar voy a multiplicar este 2 voy a pasar a multiplicar de aquí para que me quede 2 tercios igual a x0 al cuadrado más x1 entonces ya en este punto x1 al cuadrado ya en este punto puedo resolver el sistema que se me forman de estos dos yo no recomiendo hacer la sustitución aunque se puede se puede hacer por sustitución yo lo veo más factible elevar esto al cuadrado para que me quede x0 al cuadrado más bueno igual creo que de hecho sustitución no es tan mala idea de hecho mejor hagamos por sustitución igual si lo elevamos al cuadrado lo que obtener es el producto de los dos si mejor no nos compliquemos va a ser demasiada complicación 1 menos x0 esto es igual a x1 sustituyamoslo acá 2 tercios x0 al cuadrado más 1 menos x0 al cuadrado esto es x0 al cuadrado más 1 menos 2x0 más x0 al cuadrado esto nos va a quedar 0 igual a 2 veces x0 al cuadrado menos 2 veces x0 y ahora tenemos acá más 1 tercio entonces para dejarlo con enteros multiplico por 3 6x0 al cuadrado menos 6x0 más 1 y vamos a ver creo que este no sale así nomás así que x0 sería una de estas dos cantidades 6 más menos 3x0 al cuadrado de 36 menos 4 por 6 por 1 entre 12 simplificando este 6 más o menos 36 menos 24 son 12 y esto nos va a quedar pues un medio más o menos y hay varias formas de simplificar raíz de 2 entre 12 una vez factorizando que sería entonces a ver raíz de 12 es 2 raíz de 3 2 raíz de 3 entre 12 es raíz de 3 entre 6 la otra forma era escribiendo esto como un medio más o menos 1 ante raíz de 12 y pues eso significa que 1 o sea que tenemos dos posibilidades para x0 y 1 sería 1 menos x0 o sea que sería fíjense bien un medio menos más raíz de 3 sobre 6 o sea que si x0 tiene la parte positiva x1 tiene la parte negativa y si x0 tiene la parte negativa entonces x1 tiene la parte positiva así que realmente no importa cuál de las dos cuál de los dos pongamos en cada uno porque al final de cuentas la constante nos dio o la constante por la que están multiplicadas es la misma si este de aquí fuera diferente de c1 ahí sí importaría cuál de las dos colocamos porque darían resultados distintos pero en este caso como son iguales entonces podemos decir bueno escojamos x0 como la negativa como para decir que están en orden y x1 la parte bueno no negativa porque en realidad este es un número positivo pero me refiero al que tiene el signo menos y este es el que tiene el signo más entonces ya encontramos los valores de x0 y x1 pero por mera curiosidad podríamos comprobar con k igual a 3 a ver si se cumple o sea para ver cuál es el grado de precisión entonces f de x sería x a la 3 tenemos la integral de 0 a 1 de x a la 3 de x igual a un medio de sería x0 que en este caso ya lo conocemos es un medio menos raíz de 3 sobre 6 a la 3 más un medio por medio menos no más raíz de 3 sobre 6 a la 3 y esto debería de quedarnos vamos a ver un cuarto igual a todo este número de aquí que de hecho simplemente lo voy a copiar y le voy a decir por qué estos son distintos aquí rápidamente les comento aquí está esta raíz de 3 de aquí cuando yo lo eleve este término a la 3 o de hecho déjenme ver si hay una pequeña posibilidad de hecho vamos a hacerlo mejor porque hay una pequeña posibilidad de que se cancelen vamos a ver sería aquí un octavo menos raíz de 3 sobre 4 más esto al cuadrado sería 3 entre 36 eso no sobre 12 por un medio perdón aquí sería octavo si queda igual licenciado quedan igual ¿verdad? sí ok bueno entonces por cuestión del tiempo porque ahorita ya tengo que ir a mi otra clase habría que lo único que restaría aquí es seguir haciendo este proceso que hicimos antes hasta ver hasta dónde falla entonces ahí se lo voy a dejar como una pequeña taradita para que encuentren a ver si K igual a 3 es el último o si o hasta dónde llega entonces en este caso son iguales comprueben por qué y encuentren hasta dónde no igual yo les voy a tener resultado en la clase de mañana y les voy a decir hasta cuál llega creo que Carlos levantó la mano no sé si va a comentar algo solamente hasta qué tema viene la prueba de hoy no la prueba en sí es hasta la es sobre interpolación de la granja y trazadores cúbicos naturales solo los naturales ok disculpen creo que todavía Carlos había estado quería preguntar algo más al momento estos son los videos ayer y usted en nocte metió que x igual a b contra pleca a correcto eso es lo mismo que multiplicar la inversa de a por b correcto sí son lo mismo así que yo lo hice en una texta muy diferente el resultado ok pero sí tienen que dar el mismo valor con respecto al examen ¿para cuándo queda? bueno eso había que platicarlo ¿verdad? creo que lo ideal sería que mañana lo decidiéramos para que viéramos cómo estamos los horarios de todos y eso entonces vayan pensando en una propuesta y mañana lo discutimos mañana lo dejamos fijo pero el día siempre sería ese fin de semana sí el fin de semana sería solo había que discutir si el sábado o el domingo les parece mejor y el horario ok ok gracias listo una pregunta con respecto a la revisión del primer examen ¿cuándo podemos mandar los reclamos o cuándo va a haber un espacio para ir? sí tiene que ser esta semana voy a hacer lo posible para que mañana ya esté todo todo listo sí voy a hacer todo lo posible para que mañana ya esté todo listo y caso cualquier reclamo atenderlo gracias listo tengan feliz tarde nos vemos mañana no 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 no